dando un nuevo valor que no va a ser más a valor combustible sino con unidades fijas en la provincia. Nosotros nos manejamos acá con las ordenanzas municipales que tienen también una unidad tributaria que el valor en plata viene a ser casi lo mismo que ha fijado la provincia. Y con respecto a la vial, la vial de acuerdo al convenio acá en la ciudad de Salta tienen que aplicar las ordenanzas municipales. Así que acá dentro de la ciudad de Salta no hubo ningún cambio. Los cambios ya se produjeron el año pasado, seguimos trabajando de la misma forma. ¿Cuáles serían buenas las unidades fijas con respecto a tránsito? Bueno, que son similares a lo que en el día de ayer se ha aprobado. Claro, el código de multa dice, por ejemplo, por conducir en estado de debilidad, a lo mejor le dice de 100 a 200 unidades fijas. Entonces el juez va a evaluar, en función de la cantidad de alcohol que salga, va a evaluar qué cantidad de unidades le va a imponer. La unidad tributaria municipal está en el orden 31,09 o 19, no me acuerdo bien, pero está ahí. Y la provincia la fijó en 31,25, así que es prácticamente lo mismo. Eso les dije en la municipalidad. No sé cómo se maneja la provincia, le digo, honestamente, desconozco. Pero de acuerdo a los nuevos valores, le digo que para nosotros no nos afecta porque nosotros tenemos otra normativa.